... futbolista para ensanchar acá, qué buen paseo. Primero, Regueiro se apoya, toca, miren este pase de primera, como que la va esperando, la va esperando para que le llegue y a la vez va mirando, ven, va mirando dónde se encuentra Pavone y cómo tiene que relacionar su posición, la pelota con el propio Pavone, cómo le tiene que pegar, con qué velocidad. Pavone certero pone un 1 a 0, una eficacia y una efectividad que no...